El tradicional carnaval de invierno, dos intensos días de gran atractivo turístico para cientos de visitantes que llegarán hasta la capital regional. Como todos los años, el evento cuenta con la participación de diversas organizaciones, y algo que no podía estar ausente en un evento masivo como este, son las ya tradicionales vendedores ambulantes y puestos de comida. Ella es la señora Hilda Miranda, lleva 20 años en el comercio ambulante, pero 7 en el rubro de las comidas. Este año, ella como otros 164 comerciantes, estará presente en el carnaval. Yo por lo menos tuve que comprar para hacer 400 choripanes, para los dos días. Pienso vender los 400 si Dios quiere, porque el año pasado vendí un poco más, pero el año pasado tenía toldo, este año no tengo. Y como verás, si está lloviendo, se me va a complicar mucho el tema para poder trabajar. Es que su optimismo quiere contagiarlo al resto de sus compañeros, y espera que a todos les vaya muy bien. Paralelamente, el alcalde Claudio Radonich llamó a la comunidad y conductores a transitar con cuidado. Se han entregado 165 permisos para comercio, está todo resguardado, están en los lugares que se ha puesto finalmente para hablar por la seguridad. De los comerciantes, de los visitantes, de los vecinos, y por cierto, del tránsito, que permita que también nos podamos desplazar con seguridad. Durante el carnaval, habrá 47 puestos de venta de artesanías, golosinas y 118 puestos de alimentos y carros móviles.